10 y 7 en punto de la mañana y seguimos en la ciudadela de Atalaya, estamos justo en el colegio Mariano Espina Pérez Rodríguez, donde a esta hora se lleva a cabo una jornada más de COVID-19. Jornada de toma de muestras totalmente gratis en esta institución educativa aquí ubicada en la ciudadela de Atalaya, a donde las personas pueden asistir únicamente trayendo la cédula de identidad y cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Todos quienes vengan y asistan y hagan parte de esa jornada, pues podrán recibir la prueba de COVID-19 totalmente gratis. Vean ustedes las personas que muy responsablemente se han acercado hasta este punto de toma de muestras para someterse a esta prueba y así saber, poder salvar también tanto a su persona como la de sus familiares. Si usted ha tenido de pronto algunos síntomas asociados al COVID-19, al coronavirus, pues bien lo puede hacer, puede acercarse a los puntos de la ciudadela de Atalaya, donde se está llevando a cabo estas jornadas de toma de muestras totalmente gratis. Vamos a hablar un poco con las personas que están aquí, que ya han ingresado sus datos, que ya han formulado sus datos y se encuentran para poder someterse a esta prueba. Hola, buenos días, ¿cómo es su nombre? Solbey Acevedo. Solbey Acevedo. Hola Solbey, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Pues aquí esperando para sacar la prueba de... ¿Ya se entregó sus datos? Sí, estoy en eso. ¿Ha tenido de pronto algún síntoma? No. ¿Qué la motivó? Bueno, es una tarea que todos debemos de cumplir responsablemente para salvarnos y salvar la vida de sus familiares, pero ¿qué la motivó sobre todo a venirte acá? ¿Por qué? Porque iba para donde una milla y una de las enfermeras me dio que se podía sacársela. Pues ahí me parece bien, o sea, para uno informarse, ¿eh? Yo me siento bien, pero... Por si acaso. Por si acaso. Por si las moscas dicen ellos, hola, mi señor, ¿cómo está? Buenos días. Bien, gracias, buenos días. ¿Cómo es su nombre? Carlos. Carlos, usted ya está aquí a punto de someterse a esta prueba de COVID-19. Perdón. ¿Está usted a punto de someterse a la prueba de COVID-19? ¿Usted se ha sentido mal? ¿Ha tenido algún síntoma asociado al COVID? No, 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 ninguno. Ningún síntoma. ¿Alguno de sus familiares ha sido contagiado de este virus? De pronto, como han habido tantas gripes, y como lo dijo un médico, que cualquier gripe de pronto una sospecha, entonces, pues, mejor uno prevenir, ¿no? Y sería muy bueno hacerse la prueba para descartar muchas opciones que se están presentando ahorita con este virus. Claro que sí, descartar sospechas, como usted lo ha mencionado. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora con la coordinadora Yénica Cárdenas, que es la encargada de todas estas jornadas de toma de muestras totalmente gratis para toda la comunidad. Hoy, la comunidad de la Ciudadela de Atalaya. Hola, Yénica, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues, dándole las gracias a ustedes, a TV Cúcuta, por hacer presencia en la actividad de toma de muestras de COVID-19, totalmente gratuitas, acá en la comunidad de Atalaya. Bueno, ¿cómo han recibido esa jornada todos los habitantes de Atalaya? Han recibido muy bien el llamado, ya, pues, durante la mañana, lo que ha transcurrido de 8 de la mañana hasta esta hora, ya se han tomado aproximadamente 80 muestras, quiere decir que, pues, en esta parte de la comunidad han recibido muy bien el llamado de venir a tomarse la muestra. Igual manera, las personas que nos estén escuchando, el único requisito es traer un documento de identidad, sea colombiano, sea venezolano, puede acceder a la toma de muestras totalmente gratuita el día de hoy. Algo importante que quiere saber la comunidad, ¿en qué otro punto van a estar en Atalaya, en qué otras ciudades le van a estar tomando esas muestras? Sí, toda la semana, pues, tenemos programación de tomas de muestras. El día de mañana vamos a estar en otro punto de la ciudad, porque, pues, la idea es pasar por todas las comunas del municipio de Cúcuta, como lo hicimos el año pasado. Entonces, estar pendiente de la página de la Secretaría de Salud, pueden ingresar a Facebook, ahí está la página y ahí dicen dónde nos vamos a encontrar el día de mañana tomando estas muestras. Jessica, Jénica, muchas gracias por siempre compartir su información con nosotros. Y, bueno, ya la información está completa para quienes preguntaban en dónde se va a llevar a cabo estos puntos de prueba COVID en Atalaya. Pues, estamos aquí en esta jornada que se está adelantando en el Colegio Mariano Espina Pérez Rodríguez, que va hasta al mediodía. Las personas muy juiciosas, muy responsables, se han llegado acá para someterse a esta prueba 10 y no vamos a ver en pantalla en estos momentos el rápido momento, porque hay que decirlo que no toma más de dos minutos. Vean ustedes en pantalla cómo se lleva a cabo esta toma de muestras. Y es bastante rápida. Aquí lo tienen en pantalla ya. Eso fue todo. Para quienes le han cogido temor, por así decirlo, pues no hay de qué temer, no hay por qué temer. Esto es totalmente gratis y rápido. 10 y 12 de la mañana y así finalizamos esta transmisión que realizamos a través de nuestras pantallas digitales de TVCUCUTA.com y TVCUCUTA+. Soy Sandra Núñez y nos vemos en otro punto de información, en otro punto estratégico donde se encuentre la noticia.